Hoy tenemos con nosotros al auténtico Boris, y como yo sé que se puede enfadar con la imitación, voy a entrevistarle con mi voz. Adelante, vamos allá. Bueno, pues nos encontramos hoy con Boris Izaguirre. Muy buenas, Boris. Buenas noches. Tú eres un personaje inimitable. Cuando naciste, ¿rompieron el molde? No, esa es una expresión que se utiliza mucho en mi país para las mujeres que son muy guapas. Yo, la verdad, no creo que tenga este tipo de guapura, ¿no? Pero no me parece que hayan roto el molde. Yo creo que más bien al contrario, debo tener yo un molde cerca mío para dárselo a quien mejor me parezca. Tú que trabajas en Marte, ¿dónde hay más, digamos así, extraterrestres o marcianos? ¿En Marte o en la Tierra? Yo creo que sí, precisamente. Yo creo que están más en la Tierra, ¿no? Y algunos yo creo que están sueltos por aquí, por Castilla. Hay muchos más aquí en Castilla. Yo creo que aquí es donde más marcianos he visto en mi vida, la verdad, pero de siempre, no necesariamente en este viaje, pero las veces que he estado por aquí o he estado por aquí cerca, me parece que... Es que, bueno, yo creo que lo grande que tiene Crónica es precisamente eso, ¿no? Darnos cuenta que verdaderamente las cosas más normales, las cosas más cotidianas, son verdaderamente las más marcianas. Yo creo que ese ha sido el gran talento de Sardá en este programa. Tú eres el guionista de Culebrones, has hecho infinidad, pero nunca has pensado de hacer un Culebrón a tu altura, tú siendo el protagonista. No, porque yo no soy actor, ni tampoco me siento actor. No creo que tenga ese don todavía. A mí me parece que todo esto que estoy viviendo ahora y todo este momento así de popularidad televisiva, pues yo creo que es una cosa que tiene que ver un poco más con mi sentido del humor y con mi personalidad, que siempre ha sido un poco así bastante desbordada. ¿Qué noticia, digamos así, del corazón es la que más te ha impactado de los últimos años? Es que generalmente es que tengo la sensación de que lo grande que tiene esta historia, esta industria, que es el corazón en España, es que todas las semanas hay algo que te va a impactar. Así que yo creo que el truco está precisamente en que te hicieras inmediatamente la que te sorprende en la semana y luego te quedas esperando la que te sorprenda a partir del lunes que viene. ¿Es Sardá tan guapo como lo pintan? Sí, se mueve muy guapo, se sabe mover muy bien la boca. Es un experto. Sí, es verdad, yo creo que tiene un eje entre la ceja y la boca que es bastante sensacional, creo bastante difícil de imitar, aunque hay personas que imitan muy bien su manera de hablar y su tono de voz. Cuando estoy con Sardá así hablando y todo, pues sí me cuento mucho cómo mueve las manos, cómo mira y cómo se ríe, que es verdad que tiene una risa muy peculiar. Sí, engancha, engancha. Sí, justo, me parece que tiene que tratar de hablar. Bueno, y ahora ya para acabar, ¿qué mensaje les darías a los castellano-leoneses que se quieran dedicar a este mundillo de la televisión? Pues, chico, que vean muchas veces Una muchachita de Valladolid, la película de Concha Velasco, que yo creo que enseña mucho a cómo entender la relación castellana-leonese con el resto de España y a España con Castilla y León. Muy bien, Maurice, pues muchísimas gracias y a seguir triunfando. Gracias. Esto ha sido todo para Humor y Conserva.